Esto es cuaca. O sea, no me entraría en el cuerpo y me muero. ¡No me digas eso! ¿Y dónde aprendiste eso? Es biología básica. Hablando de eso, ¿por qué tenés puesto el guardapolvo? Todavía fui temprano. Es que quiero ir antes para invitar a una chica a mi cumpleaños sin que nadie me moleste. Entonces, ya que te vas, me adelanto con tu regalo de cumpleaños y te lo doy ahora. Por semanas estuve haciéndote esta mochila del dibujo animado que tanto te gusta. ¡Guau, abuela! ¡Me hiciste una mochila de po... carma! ¡Gracias, abuela! ¡Está buenísima! ¡Sos la mejor! ¡Te quiero mucho! Si querés para el Día del Niño, te hago una cartuchina de droga en bolsa meta. ¡Gracias, abuela! ¡Gracias, abuela! ¡Gracias, abuela! ¡Gracias, abuela! ¡Gracias, abuela! ¡Gracias, abuela! Y si, por fuera y por dentro. Tu corazón es tan grande y lleno de amor y eso te hace hermosos. Y después los vi y me di cuenta de la fea pareja que era ¡Hola! Eh, ¿hola? ¿Cómo te trata el clima? ¿Mucho calor? Perdóname, ¿pero quién sos vos? ¿Eh? Estoy en tu clase, soy Lázaro Tudupelo ¡Ah! ¡Vos sos el que le insultó a la maestra! Bueno, creo que era algo que todos pensamos decir algún día, ¿no? A mí una vez me retó solamente por copiarme en un examen ¡Guau! Además de bonita es muy simpática conmigo Seguramente va a querer venir a mi cumpleaños y la invito ¡Esa vieja chota tendría que dar clases en un zoológico! ¡Sí! ¿Qué pasa, Flor? ¿Te enamoraste del enano? ¿Eh? ¿Qué decís, boluda? Ni loca me fijaría en este feo ¿Por qué? Si así ni una pareja, mira qué bien que suena esto Allá vienen de la mano la gorda y el enano ¡Ay, no se aforra, che! ¡Lázaro! ¿Por qué me venís a hablar? Es que me parecés muy linda y quería invitarte a jugar a mi casa ¡Ay, me muero! ¡No me hables! ¡Salí de acá! ¡Estúpido! Sí, sí, está bien, no quise molestarte con mi presencia Ya me estoy yendo, mira ¡Ay! ¡Huevan, me pisaste la zapatilla nueva! ¡Perdón! ¡Te juro que no fue mi intención! ¡Perdóname, por favor! Oye, ¿y esta? ¿Dónde la compraste? ¿Me podés bajar, por favor? Oye, ¿cachaste que te hice una pregunta o no? Me la construyó mi abuela ¡Ay, qué bonito! ¿Y los Pokermans pueden volar así? Perdón por pisarte la zapatilla ¿Los Pokermans no hablan, hermano? Agustín, le voy a decir a la directora Ya, si no pasa nada, si lo tengo súper bien agarrado ¡Me quiero bajar, por favor! ¿Tan rápido? ¿Ya te aburriste, hermano? ¡Suscríbete al canal! Chucha, eso no quería que pasara Oye, ¿cuando ser presidente me metí a la cárcel, eh? ¡Guau! ¿Explotó una mochila o qué pasó? ¡Te lo perdiste! ¡El tú de pelo voló a la chucha, man! ¿Qué? La causa de todos tus males la generás vos mismo Tenés que entender que el mundo no se muere como vos querés Me fascinan los espejos a mí En teoría de arte simbolizan simetría, equilibrio y orden Te da una sensación de armonía y perfección visual ¿Qué te pasó en la cara? ¡Estás lastimado! Tiene importancia lo que me haya pasado en la cara, pero vos cómo estás Estoy bien, solo fue un día normal más en la escuela Los días normales no tienen que ser así Sí, ya sé, pero no te preocupes porque ya estoy acostumbrado No deberías pasar por esto, déjame ayudarte Gracias, pero no quiero servirme de tu lástima Nunca fue lástima, fue empatía A mi hermana mayor le pasaba lo mismo Cuando yo era más chico, ella sufría mucho en la escuela Todos los días la vi ayer a casa con los ojos llenos de lágrimas Y con la cara roja por intentar contener el llanto Por eso decidí que nunca dejaría que alguien pase por lo mismo sin ofrecer mi ayuda Si necesitas hablar de algo, contá conmigo, pero no como un compañero Sino como un amigo Este dibujito lo había hecho yo Te lo quedaste Dale, ahora sí, deshagate y llora, boludo Todos me tratan mal y nadie quiere estar conmigo Yo no les hice nada porque me tratan mal a mí La directora quiere que vaya un psicólogo porque tengo que ir yo Si los demás son los que están mal Y me rompieron la mochila que me hizo mi abuela con mucho esfuerzo Y nadie se acercó a ayudarme cuando me caí al piso y todos se rieron No fue mi culpa Si yo hubiera llegado un minuto antes, nada de esto hubiera pasado No fue tu culpa Tenés que estar triste, yo ya me siento mucho mejor Gracias por escucharme Gracias, pero soy yo el que te tiene que estar consolando Es que como ahora soy mi amigo no puedo permitir que estés más arriba, arriba Bueno, pero cállate que me da vergüenza Alejo, ¿dónde estabas? Te busqué por todas partes Esa es mi mochila, la arreglaste No quedó muy bien, pero es lo mejor que puedo hacer sin saber costurería No me voy a poner a estudiar costurería Aún así hiciste un buen trabajo Y ahora te envío tu premio ¡Mirá, Alejo! ¡Quedó re bien! ¡Muchas gracias! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Qué linda! Ah, hoy vi a la directora hablando con un tipo con un casco de astronauta ¿Un casco de astronauta? Sí, tenía un traje completamente oscuro y una presencia que daba miedo de verlo Lo habrás imaginado todo No, yo sé bien lo que vi No hay astronautas en Latinoamérica Y mucho menos en este país Pero no era un astronauta ¿Saben qué? No me importa lo que crean Yo estoy muy segura de lo que vi ¡Ey, pará! Te estás yendo sin devolverme mi mochila Después de terminar las clases Le invité a Alejo a mi fiesta de cumpleaños A pesar de todo, terminé teniendo un lindo día Le invité a Alejo a mi fiesta de cumpleaños